Bueno, buenos días, la Chodibés. En primer lugar, agradecer al centro del profesorado que me hayan vuelto a invitar. Hace poquito estuve con Antonio en otras jornadas. Agradecer muchísimo a todo el profesorado que estáis aquí, porque sois grandes aliados en la causa y los necesitamos en esta lucha. Y muy especialmente agradecer al Tío Jesús, a todos los gitanos y gitanas que nos acompañan, que muchos no forman parte de este mundo nuestro de la educación, pero que están aquí dando su apoyo y que son muy importantes. Yo, para la conferencia de hoy, me planteo, daros alguna serie de informaciones relevantes en relación a cómo los gitanos hemos llegado hasta aquí, qué nos define como gitanos, siempre desde un punto de vista de qué es lo que se ha estudiado por estudios lingüísticos, antropológicos, sociológicos también. Y también hacer un repaso de por qué tenemos la situación que tenemos, cómo hemos llegado hasta aquí, qué podemos aprender de aquellos errores que hemos ido cometiendo a lo largo del tiempo. Me ha venido al pelo la conferencia de la profesora Ángela porque, bueno, gran parte de los indicadores de la educación inclusiva no se han cumplido durante muchísimo tiempo con la población gitana y con el pueblo gitano y ahora estamos en un momento muy dulce para poder darle la vuelta a esa situación. En una primera parte, si hacemos una mirada al pueblo gitano, qué entendemos, quiénes somos, qué es eso del pueblo gitano, sería importante hacer referencia a algunos aspectos relacionados con el origen. Existe un gran consenso entre la comunidad científica, también las asociaciones gitanas y otras personas que han leído y han estudiado mucho sobre esto, de situar el origen del pueblo gitano en el subcontinente indio, lo que sería el actual Pakistán, India-Pakistán. Donde ya no nos ponemos tan de acuerdo es en el punto exacto, aquí sí que hay diferencia de opiniones, hay personas que sitúan el origen en el Punjab, hay otros académicos que nos están situando en el canal, pero en cualquier caso nos vamos a quedar con la idea de que los gitanos y las gitanas procedemos de esa región del mundo. Y también con la idea de que antes del siglo X podemos empezar a hablar de que existían diferentes comunidades que ya poseían una serie de atributos, de cualidades, de aspectos identitarios semejantes a los que hoy tenemos o corresponden a lo que sería el pueblo gitano. Obviamente con todas las diferencias producto de diferentes profesiones migratorias. ¿Por qué salimos de ahí? Pues aquí nuevamente hay diferentes teorías. Hay una teoría defendida por algunos académicos y académicas que sitúan al pueblo gitano en una de las castas inferiores de la India y que motivo o con motivo de esa opresión o de esos problemas que tienen las castas inferiores en la India y con el objetivo, como antes se decía, de defender nuestra libertad, se inicia ese éxodo hacia el continente europeo. Esta sería una primera teoría. La segunda dice que nada de castas inferiores. Al revés, que el pueblo gitano pertenecía a restamentos bien posicionados en aquella región y que fue el inicio del dominio musulmán, es decir, la intención de empezar a hacer que todas las personas del continente de la región compartieran la misma religión, la misma filosofía, fue lo que inició, lo que propició el hecho de que los gitanos y las gitanas se desplazaran hacia Europa con el objetivo de seguir defendiendo su autonomía y su vida. En cualquier caso, donde sí que está el consenso es que ya en el siglo X se empiezan a ver movimientos de gitanos y de gitanas hacia Europa y por lo tanto empiezan a iniciarse los primeros éxodos hacia la actual región europea. La ruta migratoria está bastante consensuado también que permanecimos durante muchísimos años en lo que fue el imperio otomano. Esto se sabe sobre todo por muchos estudios lingüísticos de cómo se ha configurado la lengua romaní y justamente en el 1300, el siglo XIV, es cuando empezamos a hablar de la primera gran diáspora del pueblo gitano. Esa primera gran diáspora del pueblo gitano se produce desde el imperio otomano hacia diferentes regiones de Europa que aquí veis marcadas en marroncillo. Aquí también hay un poco de controversia. Queremos entender que la inestabilidad del imperio otomano en aquel momento de la historia, en el siglo XIV, puede explicar el motivo de que los gitanos y las gitanas empezarán a desplazarse hacia Europa. En cualquier caso, sí que está documentada esta primera gran diáspora y sí la podemos situar con bastante precisión en el siglo XIV y en el siglo XIX. La llegada a la península ibérica, no sé si tenga ciudadano. La llegada a la península ibérica también es motivo de controversia porque hay algunos que la sitúan en el 1425, por un salvoconducto y la entrada por lo que sería Aragón y no sé si es porque somos catalanes, pero los catalanes la situamos en 1415, por una entrada por el ser. En cualquier caso, es el siglo XV el que atestigua la entrada de gitanos y de gitanas en la península ibérica. Llevamos 600 años formando parte de esta maravillosa vida. Luego tenemos una segunda gran diáspora que no solamente afectó a gitanos, pero que nos afectó especialmente a nosotros, como se ha comentado también al inicio de esta jornada. ¿Qué sucede a partir del siglo XV y que no se detiene prácticamente hasta el siglo XX y coincide con la invasión, que no descubrimiento de América por parte de determinadas regiones o reinos de Europa? Aquí los gitanos y las gitanas fuimos literalmente obligados a cumplir trabajos como las galeras, pero también es cierto que muchos gitanos y muchas gitanas, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, se trasladaron o se movieron voluntariamente a América o a hacerlas a América, y por eso hoy en día encontramos gitanos y gitanas como el primo Correa de Canarias, que tiene toda su familia que es de Canarias, pero que él es un gitan andaluz, que toda su familia se fue allá para el siglo XIX y siglo XX, y que prácticamente toda su infancia la ha pasado en aquel continente. Esta se considera la segunda gran diáspora del pueblo gitano y es de Europa a las Américas, o al continente americano. Y la tercera gran diáspora sucede a partir del siglo XX y sobre todo está relacionada con los conflictos, diferentes conflictos que han sucedido a lo largo de este siglo en Europa. La crisis de los gobiernos comunistas, la caída del muro de Berlín, diferentes guerras donde la población gitana ha sufrido especialmente, como la guerra de Yugoslavia o otros conflictos en los Balcanes, han hecho que se produzca lo que conocemos como una migración de este a oeste, es decir, esos gitanos del este que han huido de aquellas regiones donde el hecho de ser gitano o gitana vulneraba un derecho fundamental a vivir como el resto de ciudadanos. Debemos recordar o debéis recordar que en conflictos como el de la guerra de Yugoslavia se llegó a exterminar al 100% a población gitana en algunas poblaciones concretas de algunos territorios. Por lo tanto es lo que explica también esos movimientos. Anoche, que me aburría yo mucho, hice este mapa porque me parecía interesante que supiéramos que cuando hablamos de pueblo gitano, los gitanos estamos en todos esos países que tenemos. O sea, estamos hablando de aproximadamente más de 20 millones de personas, aunque no existen todos los censos en todos los países. Y para que os hagáis una idea, el 70% de la población gitana se encuentra entre Rusia, muchos nunca lo diríamos hasta que no lo leemos, Turquía, España, Bulgaria y Hungría. Aquí está el 70%, es decir, 7 de cada 10 gitanos se encuentran en esos países. Y luego tenemos comunidades de gitanos verdaderamente grandes, por ejemplo en Estados Unidos con más de un millón de gitanos y gitanas o en zonas de Brasil, Argentina, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, etc. Por lo tanto, los gitanos y gitanas estamos pensantes en la actualidad en gran parte del globo. Los gitanos tenemos lo que llamamos diversidad étnica. Esto quiere decir que no todos los grupos de gitanos y de gitanas son exactamente idénticos y es lo que explica que hay gitanos más morenos, gitanos más claros, gitanos con unos rasgos fenotípicos de cara y otros con otros. Así que compartimos una identidad que ahora hablaremos. Concretamente en España, también en la zona norte de Europa, el grupo que más presencia hemos tenido es el grupo Calé. Calé, nuestra lengua romaní, quiere decir oscuro o negro. Y es por ello que la gran parte de los gitanos y gitanas que residen en España pues tienen una tez más oscura. Pero eso no sucede en otras partes como por ejemplo en Alemania, los sintios y los manús que tendrían una piel más clara o con los romás que aparte de compartir esa tez más oscura tienen otros rasgos étnicos diferenciados. Cuando hablamos de pueblo gitano, aquí es donde más nos cuesta poner nuestra cuenta. Yo me acuerdo cuando hacía la tesis, mi directora de tesis que es los gitanos me decía, Fernando en algún momento tendrás que decir que eso es los gitanos. Y yo le digo, bueno, ahí te pones a leer, y te pones a leer, y te pones a leer y dice, pues no hay tantos rasgos que podamos afirmar que compartimos todo con los gitanos. Porque muchos son costumbres que los gitanos andaluces por ejemplo no tenemos y sí que tienen los gitanos catalanes, otros son tradiciones que tienen más que ver con el hecho de la región en la que vivimos, pero sí que había algunos rasgos que coinciden, diferentes antropólogos, sociólogos, lingüistas, que se repiten en todas las poblaciones gitanas alrededor del mundo. El primero sería el concepto de familia, cómo los gitanos y las gitanas entendemos la familia. Y yo esto creo que nos analiza, sobre todo si tenéis contacto con población gitana, nosotros entendemos la familia desde un punto de vista mucho más extenso a cómo se entiende en la sociedad mayoritaria. Esto no es única y exclusivamente los gitanos, hay muchísimas familias que entienden que un sobrino o un primo segundo es familia exactamente igual y se menean por lo que sea por esa gente, pero sí que es verdad que esto es un rasgo característico en las familias gitanas de todo el mundo. Esa concepción de la familia como lo que va más allá del padre, madre o hijo, más allá de lo mismo. Otro rasgo común es la conciencia de un origen común. A pesar de no haber ido a la escuela, a pesar de no haber tenido las mismas oportunidades, a pesar de haber pasado todas las fatigas del mundo, todos los gitanos del mundo saben que comparten un origen común, saben que tienen algo en común. Y eso sí que es un rasgo característico, no es lo que explica también el hecho que haya permanecido la cultura y la tradición. También hay un elemento que es el respeto hacia la familia y a la comunidad, la honra, el respetar, el hacer cosas en el bien de tu nombre, de tu casa, de tu apellido, de tu gente, de donde tú vives, eso también se comparte en muchas familias. La solidaridad y la hospitalidad que de hecho es lo que explica que a pesar de todo lo que nos ha pasado en la historia sigamos hoy aquí, al final como esa ayuda mutua entre personas gitanas, esa hospitalidad ha explicado que gran parte de gitanos y gitanas podamos estar aquí compartiendo con vosotras y con vosotras esta charla, pero no solo entre gitanos, hospitalidad y solidaridad que se ha dado en muchas ocasiones con personas que no son gitanas pero que compartían alguna situación de desigualdad. El sentimiento de libertad, que tanto lo decimos, no se intenta investigar en salud y libertad, que es un saludo gitano, esa sensación de poder ser libres y de poder defender y hacer aquello que consideramos relevante desde el punto de vista cultural. Otro elemento es el tema del orgullo, es el orgullo de ser gitano, eso es una característica también muy común, algo que nos describe y algo que da mucha pena por ejemplo cuando viajas a Europa, sobre todo en los países donde peor se encuentra la población gitana y observas como muchas veces muchos gitanos y gitanas que han conseguido mejorar su situación tienen que ocultar su origen cultural o no decir que son gitanos para no recibir discriminación. Es como, es doblemente doloroso porque no pueden respetar un rasgo identitario que sería el orgullo pero aparte no pueden contribuir a que la sociedad no gitana transforme la visión al vernos a ellos como abogados, como médicos o como profesores de universidad. La palabra, y aquí me gustaría hacer especial mención a que por desgracia hemos sido durante muchísimo tiempo una cultura ágrafa en muchos aspectos por lo tanto muchas veces lo único que tenía un gitano era su pala entonces al final hemos dado muchísimo valor a lo que se dice, a cómo se dice, a quién lo dice al testimonio de la persona y de ahí que muchos conflictos se generan muchas veces es que usted me ha dicho, es que la señorita me ha dicho, porque ahí como ese valor a la palabra y una percepción distinta a cómo se entiende el otro. Y por último, el respeto a las personas mayores y no solamente a los años y a las canas yo añadiría a la sabiduría, a la experiencia, el valor de muchas personas gitanas se pone en lo vivido, en el relato de la vida y desde esa lógica, desde ese punto de vista, pues para las personas gitanas para las familias gitanas es especialmente importante atender, cuidar y estar al lado de las personas mayores que están. ¿Me estabais escuchando? Sí, ¿no? Porque ahora me escucho yo mucho. Y por último, el romano y el caló. Y esto, aunque sea un rasgo de identidad, pues no lo compartimos todas las personas gitanas porque se nos ha perseguido mucho, especialmente la lengua. Y que hablen romano en España, gitanos, debe haber 30, 40, 50 o menos. Y caló, pues bueno, lo chapurreamos y luego encima que nos lo inventamos en cada sitio, porque al final no es más que, pues bueno, algunas palabras del romano mezcladas con la propia gramática de la lengua castella. Pero sí que tenemos que reivindicar que esto es parte de nuestra identidad. También es parte de nuestra identidad algunos recuperar o conmemorar o celebrar algunos días, como podrían ser el 16 de mayo, el día de la resistencia romaní, el 30 de julio, el día de la gran redada española, el 2 de agosto, el día europeo del holocausto gitano, un samudaripén, el 8 de octubre, el día internacional de la mujer gitana, el 5 de noviembre, el día de la lengua romaní, 22 de noviembre, el día de las gitanas y gitanos andaluces y 26 de noviembre, el día del pueblo gitano de Cataluña, algunos. Y obviamente, no me he vuelto loco, no me lo he olvidado, el 8 de abril, que es el día internacional del pueblo gitano. Este es un día, aunque es un día triste porque se recuerda a las víctimas del holocausto, en realidad es un día festivo, lo intentamos convertir en un día festivo, de celebrar nuestra gitanidad. Es en conmemoración del primer congreso mundial del 71 en Londres, donde se decidieron cosas muy importantes. Se decidió la bandera que nos iba a representar, se decidió el himno, Yelen, Yelen, Anduve, Anduve, que habla un poco de la historia de los gitanos en el holocausto. Y una cosa muy importante es el término. Obviamente, los gitanos españoles, yo siempre miento mucho a mi casa, porque hay muchas cosas que me sirven, traerlas a mi casa para ver si estoy volado o no. Claro, si yo le digo a mi vieja, ¿qué es Roma? O me va a decir que me he vuelto loco, voy a gitana, y se ha acabado. Pero sí que es verdad que en la literatura científica, en la construcción del discurso, tenemos que ser muy conscientes de que el término gitano y gitana está utilizado muchas veces en una connotación muy negativa. Vas hecha a una gitana, no hagas la gitaná, qué amigos más gitanos tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fue importante en ese momento que se definiera un término que no tenía ninguna connotación negativa, a pesar de que para nosotros el término no es para nada negativo. Pero sí que había que asumir que estaba utilizado así. De ahí, que si buscáis literatura inglesa, vais a ver que cada vez más se habla de Roma people o Roma community para evitar el término gipsey o el término gitano. Hasta aquí lo bonito. Por desgracia, ahí me gustaría explicaros cosas mucho más bonitas, al final explicaré cosas bonitas, pero si cualquiera de vosotros o de vosotras estudia nuestra historia, se va a encontrar esas tres palabras constantemente. racismo, persecución y exterminio. De manera constante y de un modo especialmente feroz en algunos momentos de la historia. Es cierto que cuando llegamos a la península ibérica, de salida o de primeras, bueno, no podemos decir que fuimos muy mal recibidos. Veníamos de una zona del mundo muy considerada y muy avanzada en muchos aspectos. Tenemos que recordar que aquí estaban los reyes católicos o la iglesia católica que prohibía, por ejemplo, las autopsias y nosotros veníamos de una región donde la medicina estaba muchísimo más avanzada. Tenemos que recordar que los gitanos andábamos todo ese largo camino con bestias, con animales y por lo tanto éramos grandes conocedores del trato con animales. Grandes expertos también en orfebrería, en artesanía, en diferentes cuestiones. Y por lo tanto, de salida, pues, podríamos representar una aportación. Ahora bien, no llegamos en el mejor momento. ¿Por qué? Porque se intentaba imponer un tipo de sociedad que únicamente obedeciera las directrices de un rey o de una reina. Una única religión. El papel de la mujer estaba subyegado totalmente al hombre. Recordemos que hay muchos testimonios que demuestran que las gitanas eran las que llevaban los caballos cuando entraban a la península ibérica. Y mejor no es la imagen para una sociedad católica, apotólica, románica del momento. Y rápidamente empezaron a aparecer un sinfín de leyes que perseguían la manera de vivir de los gitanos. De hecho, la primera pragmática, una de las primeras pragmáticas, es en contra de las mujeres gitanas, a las que les prohíbe portar dinero en la calle, ya que los hombres se quedaban cuidando de las bestias y ellas normalmente andaban por la calle vendiendo las canastas o cualquier otro elemento o material que ellas habían fabricado y por lo tanto llevaban el dinero encima. Es una de las primeras leyes que se practica. Yo no voy a hablar de todas las leyes, creo que eso en los materiales está fenomenal, fenomenal, pero sí daros un dato. En 250 años se recogen 250 pragmáticas antijitales. Yo no sé qué pueblo o qué colectivo o qué grupo puede decir eso en España. Es realmente abrumador el número de legislación. Me atrevería a decir, si me equivoco me disculpáis, que ni siquiera los judíos o los moros musulmanes con toda la persecución que tuvieron de reyes católicos tuvieron una legislación tan bestia y tan demoledora en contra de ellos y de ellas. Sí que quiero mencionaros dos episodios que son muy importantes para entender nuestra historia. La primera es la gran redada. La gran redada es probablemente el episodio más vergonzoso y menos reparado de la historia de nuestro país. Tenemos la deshonra de ser uno de los primeros países de Europa que intentó exterminar de manera sistemática a la población gitana. Eso se hizo en una de las primeras veces aquí, en España. Y consistió en un plan, el que ha estado por Marqués de la Ensenada y aceptado por Fernando VI de España. Y consistía en que la noche del 30 de julio de 1749, bueno, la madrugada, perdón, bueno, las niñas y mujeres gitanas eran separadas de los varones, ellas eran encarceladas, los hombres enviados a galeras, trabajos forzosos, etcétera, etcétera, y los niños y niñas gitanas menores forzados a criarse con familias no gitanas con este objetivo de perder sus valos. No lo consiguieron, me gustan mucho las camisetas de algunas gitanas que he visto por ahí, somos las nietas de las gitanas que no pudisteis eliminar. Y debemos de decir también, porque es de justicia, que tampoco se consiguió gracias a la solidaridad de muchas familias que no eran gitanas y que no nos denunciaron ante los preceptos y los diferentes estamentos en las diferentes localidades. El segundo, muy buenos días, el segundo episodio que es muy importante que conozcamos es la Segunda Guerra Mundial. Aquí me voy a poner un poquito más serio. Es bastante doloroso cada vez que vemos cómo se conmemora este periodo de la historia, cómo se habla del holocausto, se mencionan a todo tipo de víctimas, se menciona al pueblo judío, se mencionan a homosexuales, se mencionan a personas con discapacidad, se mencionan a exigentes políticos y es muy doloroso ver cómo muchas veces las víctimas gitanas somos olvidadas. Y digo esto por dos motivos. La primera es porque los niños y las niñas gitanas fueron el capricho de este régimen, llegando a hacer con ellos auténticas barbaridades. Y la segunda, porque ninguno de los otros grupos de víctimas del holocausto puede decir que su población se exterminó al 100% en algunos países de Europa. Eso solo sucedió con familias gitanas. Tanto es así que en el año 2012 el Observatorio Internacional sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el holocausto que está en la ciudad de Nueva York, publicó un artículo diciendo que los números de víctimas de la Segunda Guerra Mundial se tenían que reescribir porque se habían identificado hasta más de 50 campos de concentración que no se habían tenido en cuenta los recuentos y que exterminaban únicamente a gitanos vegetales. Entonces, es importante que yo os invito que cuando trabajéis estos temas en historia, obviamente con los niños y chiquiticos no, pero cuando los trabajamos en secundaria, hacer una especial mención, porque obviamente el pueblo judío fue el más perjudicado en número, pero el pueblo gitanos fuimos el segundo y rara vez somos el segundo grupo de víctimas recordado en este momento de la historia. Y vamos a intentar acabar con esta parte más fea, Bueno, pues España, a mí me hace también mucha gracia, cuando te vas por ahí por Europa, hay como esa visión de que los gitanos españoles estamos fenómenos, que aquí no nos pasa nada, que no, y es verdad que en muchos sentidos estamos mucho mejor, por ejemplo, en temas de documentación, en el tema del conocimiento de la lengua del español, etc. Ahora bien, por favor, no nos olvidemos, hasta 1982 existían leyes muy concretas que nos definían como criminales en potencia. Esto ha pasado aquí y hubo bastantes resistencias por parte de diferentes actores políticos para modificar esa legislación y eso tiene consecuencias. Amnistía Internacional en el año 2014 publica un informe y dice que ser gitano o musulmán multiplica por 10 tus probabilidades de ser detenido en la vía pública. Pues eso es consecuencia de toda una legislación que explicaba muy bien cómo había que detener, cómo había que parar, cómo había que considerar al gitano o a la gitana en la vía pública. Y a nosotros nos basta con hablar con algún abuelo, con algún tío, con alguien que sea un poquito más mayor y te explicaba la multitud de perrerías, si me lo permitís, que sobre todo en aquella época la Guardia Civil hacía. ¿Vale? Entonces es importante también recordar ese marco legislativo. Claro, eso por desgracia pues tiene consecuencias. Cada vez que el CIS pregunta a quién le gustaría usted tener de vecino, pues el botón de oro es palo gitano, siempre es palo gitano. Somos el colectivo más rechazado a nivel social en Europa, en España, etcétera. Por delante de grupos de los que pensaríamos que están más rechazados, personas de extrema derecha, personas que han estado en prisión, personas con algún tipo de enfermedad, etcétera. Pues siempre los gitanos y las gitanas salimos por delante en esa escala del rechazo. La propia Real Academia de la Lengua, por llamarla de alguna manera, hasta el año 2014, en su cuarta acepción, adjetivo coloquial, decía que el gitano era aquel que estafaba u obraba con engaño. Mis alumnos en la universidad me dicen, pero Fernando, pero pone adjetivo coloquial. Digo, ya también es coloquial decir que la mujer es el sexo débil y bien que os habéis puesto las pilas para que se quite eso. Entonces, aunque esto sea coloquial, pues esto se tiene que cambiar. Somos muchas las organizaciones que nos hemos peleado con la RAE, que hemos escrito, y ellos siempre dicen que ellos únicamente recogen el lenguaje, no lo crean. Y te citan textos del siglo XVI. Pues bueno, cuando llegamos al siglo XXIV, pues a mí les da la gana de quitarlo. Es verdad que en el 2014 hemos dejado de... Ahora somos trapaceros. Una palabra muy utilizada por cada uno de vosotros en vuestro día a día, súper necesaria de incluir en el diccionario y cuando vas a ver trapaceros, nuevamente, es aquel que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto. Esto es nuestra RAE. Pero esto no es anti-gitanismo. Esto es recoger el lenguaje. Los medios de comunicación que se ha mencionado también anteriormente, pues están siendo ahora mismo unos enemigos tremendos en la reproducción de prejuicios y teretipos. Así está siendo el trabajo por ejemplo de las primas de Facalli, del secretariado gitano, de Romanipatí, Funión Romaní, que se están haciendo esfuerzos muy, muy grandes por recoger, a veces ya no te da tiempo, de recoger todo ese estereotipo y prejuicio que se genera en medios de comunicación, vamos a llamar éticamente comprometidos por un código deontológico del periodismo. Es decir, que no el Twitter o el Instagram de uno que está volado y que publica no sé qué, sino que son periodistas que se han formado en la facultad de periodismo. Claro, si eso sucede en periódicos y en la tele, pues os podéis imaginar qué sucede en la prensa más libre. Pues, desde los clanes gitanos hasta el gitano que mata no sé qué, esa expresión e identificación constante a la etnia agrupándola en un todo y ya no te cuento cuándo te mueves en redes sociales. Un gitano no eterna lo pueda, bueno, es que no lo quiero ni leer. Este que también hizo mucha gracia, supongo que le hizo mucha gracia cuando el sol la echó también. Bueno, pues todo eso, ¿vale? todo eso que sucede en las redes sociales. Directamente existen portales que promueven el exterminio de gitanos en la actualidad, hay que matar a todos los gitanos, extinción gitana, pero lo que más duele es cuando ese antigitanismo viene de la voz de la academia. Es decir, cuando te encuentras a profesorado que utiliza los medios de comunicación para soltar una panda de prejuicios y estereotipos que obedecen a lo que él cree como persona individual pero a nada de lo que haya podido demostrar con una investigación empírica. Pero claro, como firma, como sociólogo lo convertimos en ciencia. Este señor llegó a decir que la cultura gitana se estructura por linajes y se regula por códigos y leyes orales donde no existe la individualidad tal y como la conocemos los payos sino el interés superior por preservar y reproducir la endogamia y el honor del linaje. La lealtad es para el linaje y con las familias aliadas con las que se arreglan los matrimonios no para con las leyes payas ni las instituciones payas. Cada linaje tiene la obligación de defender a sus miembros y responder al linaje agresor. Es una estructura de cierre sobre sí mismos que recuerda a las familias sicilianas que organizaban lo que hoy conocemos como clanes mafiosos cuando emigraron a las ciudades americanas. Ambos casos comparten la estructura lineal por linajes la pasada marginación socioeconómica y leyes ancestrales de autoorganización al margen de la sociedad dominante. Claro, esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa porque esto lo firma un supuesto profesor que se supone que genera conocimiento y ciencia y por lo tanto esto ya no es lo mismo que un comentario de Twitter. Bueno, a este señor le intentamos responder de diferentes maneras. Se llamó el periódico. El periódico dijo que era un sociólogo muy reconocido no conocido más allá de los pirineos pero bueno para el periódico es muy reconocido pero está cada uno que sepa quien le consulta y hay otros ejemplos que nos han venido desde la academia y que también demuestran este antijitanismo. Probablemente el más doloroso es el del cabal y esforza que pues bueno llegó a afirmar este tipo de cuestiones que nos dedicábamos a los hurtos a la prostitución a la mendicidad al alquiler de niños que éramos una cultura de labrones y de polioseros. Insisto que esto es más doloroso porque la academia se ha convertido en un lugar perfecto para reproducir prejuicios porque como yo lo digo desde aquí arriba y como Juanjo ha leído un currículum este hombre no que cuánto sabe claro lo que yo diga parece que como que se convierte en ciencia. Entonces mi consejo es que siempre que recibáis información o formación de determinadas personas hacer un esfuerzo cuando algo nos cuadre o no suene por preguntar dónde se ha publicado esa investigación de dónde salen esos datos usted por qué afirma esto porque si no claro parece que todo todo vale y todo no vale y todo tiene consecuencias muy negativas. Y el último episodio que debo de compartir con vosotras es el exterminio gitano en el siglo XX en el siglo XX se desarticula una red de profesionales de la salud sobre todo del trabajo social que esterilizan de manera forzosa a un centenar de mujeres gitanas. Bueno el gobierno eslovaco ya ha pedido disculpas es verdad que eso ha sucedido no ha habido ningún tipo de inmediación a las familias pero hay casos de interrupciones de embarazo en el octavo mes de gestación. O sea esto no ha sucedido con Hitler esto ha sucedido hace menos de 20 años todavía se sigue investigando. Esto me lleva a que si queréis ayudarnos y eso espero debéis de empezar a diferenciar racismo de antigitanismo es importante porque el racismo el antigitanismo perdón es una forma de racismo persistente que dura desde el siglo XV desde que hemos llegado que es sistemático porque lo vemos en todas las esferas sociales y porque frecuentemente está acompañado de episodios de violencia y el antigitanismo afecta al que parece gitano a ojos de una persona que no es gitana pero también al que no parece gitano a ojos de una persona gitana en el sentido de que juega esa doble son como las dos caras de la misma moneda cada vez llegamos a una persona gitana que no lo es o no a mí me han llegado a decir cosas como no yo te hablo de gitanos de verdad esto me lo han dicho a mí entonces claro cada vez que sucede eso aparte que para nosotros nos pega una pata en el estómago en el fondo la persona que lo dice se le hace el cerebro todavía más pequeño entonces claro es doblemente ineficaz para la lucha contra el antigitanismo por lo tanto es muy importante que empecemos a hablar con propiedad y tanto es así que la Agencia Europa por los Derechos Fundamentales pues llevaba muchos años haciendo estudios estudios de empleo estudios de sanidad estudios de educación y los datos chicos nunca tiraban para adelante y un año dice vamos a mirar a ver si es que eso del antigitanismo está explicando este poquito avance pues que se encuentra la Agencia Europea se encuentra que pone muchos dineros en empleo pero que gran parte de esos dineros de empleo se destinan para promover programas de inserción laboral de gitanos en trabajos poco cualificados porque las personas que los implementan como entienden que son gitanos claro estos gitanos no van a querer ser médicos ni ser arquitectos entonces pues típicos cursos de inserción que jamás recomendarían a sus hijos a sus hijos o a otros usuarios de servicios sociales entonces ¿qué concluye la comisión? dice ojo en áreas específicas como educación empleo atención médica y vivienda todas esas áreas existen prejuicios y racismo contra los gitanos que socavan el verdadero progreso porque a pesar de que no paramos de poner dinero como la implementación de esos fondos se hace desde una lógica de perjuicio y estereotipo no se destinan con altas expectativas y poniendo el foco en aquello que verdaderamente puede sacar de la pobreza y la exclusión a la comunidad gitar bueno la situación actual ya la conocéis gran parte pero hay que ir a la actualidad yo simplemente os voy a dar algunos datos que es para situar sí que me gustaría hacer un énfasis y es que no todos los gitanos vivimos en exclusión gracias a Dios ¿vale? sí que es verdad que gran parte de nuestro pueblo vive estamos hablando de prácticamente el 70% entonces es importante dar estos datos pero que también empecemos a meter en nuestra cabeza que poco a poco la población gitana está saliendo adelante y está haciendo cosas muchas veces gracias a la propia sociedad civil gracias al trabajo incansable de muchos profesionales de la educación y a políticas que más o menos han funcionado en muchos sentidos ¿vale? importantes avances pero todavía datos muy alarmantes por ejemplo el dato de pobreza la pobreza en el pueblo gitano moderada representa aproximadamente el 33% en el resto de la población no llega al 21% pero cuando vemos pobreza severa en el caso de la población gitana casi es el 40% y en el caso de la población no gitana no llega al 7% eso implica una brecha de pobreza 30 puntos superior al resto de la población incluso a veces 50 dependiendo que grado de pobreza miramos en otras palabras 4 de cada 10 casas gitanas sufre pobreza severa las dificultades económicas también son muy conocidas todo esto son datos me ha encantado cuando has dicho esto no lo digo yo lo dice la UNESCO yo digo lo mismo esto no lo digo yo lo dice Europa ¿vale? datos por ejemplo también de pobreza en plena COVID que se llegó a afirmar que 9 de cada 10 niños gitanos estaban bajo el umbral de la pobreza aquí hablábamos de pobreza relativa no de pobreza severa y el dato de empleo 4 de cada 10 personas gitanas tienen un contrato laboral en el caso de la población no gitana ese dato se dispara a casi 8 de cada 10 personas no gitanas tienen un contrato laboral ¿cómo se explica tradicionalmente esto? no, es que los gitanos preferéis trabajar de autónomo porque los mercados porque queréis ¿no? llevar vuestro ritmo no queréis someteros a un horario continuo etcétera bueno la investigación dice que eso no es real la falta de formación académica juntamente con los prejuicios y estereotipos en la contratación de empleo son un cóctel molotov que explica el poco acceso del pueblo gitano a un contrato laboral obviamente si la ESO no me van a contratar en un empleo pero si además de la ESO pero si tengo la ESO pero mi carica pues es la que es pues esto también se va a sumar a dificultades esto no solamente afecta a gitanos esto afecta a población inmigrante esto afecta a personas pobres esto afecta a mujeres y hombres mayores de 45 años esto afecta a mujeres que habéis sido mamás etcétera 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 por lo tanto reconocer esos prejuicios y estereotipos que suceden en el acceso al mercado laboral nos beneficia a todos en esa línea de eliminar barreras la situación residencial los gitanos y gitanas vivimos frecuentemente en áreas pues donde hay más suciedad más contaminación más violencia infravivienda etcétera etcétera no lo elegimos os lo prometo no hay ninguna persona que elija vivir en un sitio así lo que pasa es que hay muchas veces que no tenemos otras opciones ahora estoy acabando una investigación que si todo va bien en los próximos meses saldrá a la luz sobre condiciones de habitabilidad de la población gitan hemos podido demostrar como gitanos con contratos laborales estables siendo policías nacionales siendo profesores no encuentran vivienda porque no se la alquilan con contratos laborales estables por lo tanto no pasa solo por dar formación al pueblo gitan pasa también por eliminar esas barreras con el antigitanismo en salud pues los datos también son tremendos hay más enfermedades más tasa de mortalidad por ejemplo en mortalidad infantil menor esperanza de vida no sé si sabéis que de media una mujer gitana catalana vive 12 años menos que una mujer catalana no gitana de media y estamos hablando de mujeres que tradicionalmente viven más que lo son por lo tanto bueno los datos de salud también son los que son y esta vulnerabilidad es mucho peor en las mujeres gitanas la triple discriminación como mujeres como gitanas y porque frecuentemente no han podido acceder a una educación de calidad es mucho peor para la juventud gitana 8 de cada 10 gitanos y gitanas de entre 16 y 24 años ni estudian ni trabajan 8 de cada 10 cuando el resto de España no llega a 2 de cada 10 y todavía mucho peor para la inmigración porque frecuentemente pues están indocumentados residen en áreas mucho más desfavorecidas etcétera los datos nos señalan que más o menos hemos conseguido una plena escolaridad otra cosa es lo que pasa en las escuelas pero no tenemos a gitanos y gitanas no matriculados en la primaria eso ya no sucede y el grave problema empieza a aparecer en la educación secundaria ¿no? vemos como la población romaní que se matricula en tercero de la ESO es el 44% frente al casi 80% y hay una diferencia de 40 puntos pero aquellos que consiguen matricularse en educación terciaria pues representan el 6% frente al 34% aquí empieza la enorme brecha ¿no? en la educación secundaria más abandono prematuro que el resto de la población hay casi 60 puntos de diferencia entre el abandono de un alumnado gitano y no gitano y para echarte a llorar son los estudios universitarios yo os he dicho que me gusta llevármelo a la casa como yo lo explico en mi casa mientras 350 personas de cada mil tienen un título universitario solamente lo tenemos 20 gitanos de cada mil ¿vale? esta es la brecha esto es el problema que esto tradicionalmente se ha explicado pues diciendo que los gitanos no queréis estudiar que estáis desmotivados que vuestra cultura es incompatible con el éxito que es que las familias gitanas no están interesadas etcétera etcétera seguramente os encontréis como puedo hacer fotos perdonadse muy rápido seguramente os vais a encontrar seguramente os vais a encontrar alguna familia que no le interese estudiar seguramente os vais a encontrar alguna familia con la que me va a trabajar seguro pero 9 de cada 10 ¿en serio? ¿qué nos ha pasado? 9 de cada 10 familias gitanas es un dato es un dato que es insostenible hay un error hay un elemento estructural y sistémico que está explicando esa desigualdad ¿y cuál es? ¿qué es lo que está sucediendo? pues lo que sucede es lo que venimos haciendo en educación José Eugenio sabe mucho de esto yo he leído mucho de él sobre estos temas y aunque existen experiencias de escolarización del alumnado gitano en el siglo XVII XVIII XIX no podemos hablar de escolarización del pueblo gitano hasta la llegada de la democracia aquí es donde se hace un intento grande por ofrecer una educación al pueblo gitano pero tampoco nos podemos olvidar que las familias nos gitanas nos esperaban en las puertas de los colegios porque no querían que nos matricularamos y esto no hace tanto tiempo tampoco nos podemos olvidar que bueno muchas de esas escuelas lo han intentado pero como comentaba la compañera pues no solamente segregan sino que es que están haciendo cosas que sabemos que no funcionan que la comunidad científica lleva desde los años 70 diciendo por favor sigan no sigan segregando porque eso no funciona entonces hay tres grandes problemas que enfrentan al pueblo gitano la getificación y a mí me gustaría aportar un elemento más al que se comentaba al inicio el problema ya no es solamente esa concentración de pobreza que ya no ofrece las mismas oportunidades sino que además como hay tanta dificultad para poder enseñar se reduce el currículo entonces son niños que aunque titulen titulan con un nivel tan tan bajito que o no pueden pasar a la ESO o si pasan es un auténtico drama sobrevivir en la ESO por lo tanto el problema de esas escuelas ya no es que todos sean o vivan en una situación de exclusión sino que además la educación que les podemos ofrecer no es de calidad a pesar de que lo intentamos y os pegáis chocazos con la pared todos los días pero es muy complicado trabajar en esos contextos claro la segunda problemática de estas escuelas o una segunda actuación que no funciona y que tradicionalmente se hace con los gitanos son las aulas de bajo nivel por eso cuando yo escucho la palabra redistribución me he hecho temblar porque digo vale que nos redistribuyan pero que nos pongan con el resto que no nos pongan en el aula para los gitanos porque entonces la volvemos a tener tenemos una escuela gueto chiquitita dentro de una escuela ordinaria y empiezan los problemas de convivencia se identifica la desigualdad etcétera etcétera esta es otra actuación que ha afectado mucho a la población gitana y que sigue afectando a día de hoy y la tercera sería lo que llamamos bajas expectativas o adaptaciones curriculares y aquí quiero hacer una mención concreta las adaptaciones curriculares en la literatura científica están bien valoradas si son inclusivas que esto fue un debate que ya tuvimos en el sentido de si están viendo que necesita el niño o la niña y ponen todo lo que ese niño o niña necesita para obtener el mismo resultado final que el resto que es lo que sucede el sistema educativo que no es inclusivo porque la sociedad no es inclusiva está poniendo todo en la mano del profesorado y claro superwoman y superman aquí no es nada entonces o se ponen los recursos necesarios o se forma al profesorado en actuaciones que realmente funcionan o se transforman los contextos tan vulnerables en los que viven o es muy difícil hacer adaptaciones inclusivas que acabamos haciendo adaptaciones excluyentes como no me da tiempo de que vea todo al menos que vea esto claro tú ves que algo mejora pero claro cuando acaba la titulación donde va ese niño con suerte mercado laboral o alguna FP básica porque sabemos las enormes dificultades que tenemos tenemos que intentar darle la vuelta a ese tipo de actuaciones que no funcionan que nos estresan que nos cansan que nos agotan porque no es fácil hoy lo comentábamos desayunando con tu no es fácil yo me voy a la universidad con mis alumnos mi despachico los que trabajáis en estos barrios estáis viendo miseria pobreza dificultad todo tu opción y no es fácil entonces si encima trabajamos con acciones que no funcionan es para echarte a llorar o para coger la baja que es lo que muchas veces sucede en este tipo de contestos vamos a la parte bonita en estos últimos diez minutos cinco minutos esto se puede cambiar de hecho aquí en Tomelloso tenéis experiencias que lo están que lo están haciendo también en en el municipio de Pedro Muñoz entonces hay acciones hay actuaciones hay modelos educativos que le están dando la vuelta a esto que están pues eso recogidos en las principales revistas de impacto que están recogidos en las mejores universidades del mundo y que son proyectos que ponen el foco y me ha gustado por eso he dicho que me venía el pelo que ponen el foco en elementos muy básicos no segregar y utilizar todos los recursos que tengo para incluir es decir me ha encantado el ejemplo del TDAH claro si yo meto a la PT o al PT o a la persona de apoyo con el niño que tiene dificultad de aprendizaje en el aula pero lo sigo apartando del resto de su compañero pues eso es que no funciona ahora si yo organizo el aula en grupos reducidos heterogéneos con apoyo de la comunidad con apoyo de otros profesionales como podrían ser los grupos interactivos de repente resulta que ese niño en un año ha mejorado todo lo que no había mejorado en cuatro claro ¿qué es lo que ha pasado? interacción con iguales ¿qué es lo que ha pasado? altas expectativas ¿qué es lo que ha pasado? que la comunidad te está ayudando porque solos y solas no podemos ¿sí? entonces esas actuaciones educativas de éxito que os invito a leer que por el contenido de la charla yo no le voy a dedicar mucho más tiempo están siendo una bombona de oxígeno para nuestra comunidad fijaros algunos datos esto es una escuela con un 60% alumnado gitano un 95% de desempleo en ese barrio ¿vale? todos los problemas que os podáis imaginar después de implementar actuaciones educativas de éxito las competencias básicas superan o sea van del 18 al 91% o en áreas como la educación infantil los niños de P5 y las niñas del año 2012 estaban en un momento de la escritura silábico en el 31% de los casos los niños de 3 años 3 años es decir más jovencitos y jovencitas de 3 cursos anteriores ya estaban en ese proceso en un 92% de los casos es lo que demuestra que los gitanos sí estamos interesados sí podemos sí queremos o necesitamos necesitamos que nos ayudéis el asentismo que tanto nos preocupa que vengan a la escuela pues bueno hasta que en las escuelas no hay buen ambiente buen clima buen aprendizaje pues los niños y niñas no vienen fijaros lo que sucede cuando implementas actuaciones de éxito de un absentismo del 46% al 0.94 lo que demuestra que los gitanos sí queremos ir a la escuela pero no a cualquier escuela ¿vale? queremos ir a escuelas donde se nos enseña también se supera la participación para que os hagáis una idea en España la participación ordinaria ronda el 15% en cualquier escuela en escuelas que están organizadas como comunidad de aprendizaje o que aplican actuaciones de éxito esa participación puede alcanzar el 30% en algunos casos lo que demuestra que las familias gitanas sí están interesadas en la educación lo que pasa es que en muchas escuelas es muy difícil poder participar y por último esas actuaciones de éxito a veces se apliquen incluso fuera del ámbito educativo esto es una experiencia en el contexto de la Generalitat de Cataluña Juanjo os comentaba al inicio que durante años tuve la oportunidad de ser miembro del equipo del gobierno de Cataluña a nivel técnico la implementación de estos proyectos y al principio pues éramos cuatro gatos esto ya lo he explicado muchas veces pero bueno mira poquito a poquito poquito a poquito pues tenemos ya bueno participación histórica por primera vez se presentaron al examen de acceso de mayores de 25 más mujeres que hombres eso nunca había pasado y pues ya hay 49 personas que están las que lo han conseguido faltaría el dato del último año y bueno pues medicina trabajo social educación primaria odontología administración y educación de empresas derecho educación social otro de medicina etcétera etcétera lo que demuestra que sí los gitanos queremos tener estudios superiores y podemos conseguirlo lo que pasa es que bueno hasta ahora no se nos ha puesto muy muy fácil pero estoy seguro que con jornadas como estas le vamos a poder dar la vuelta yo cerraría con una idea y es que a veces esperamos un milagro o que se junten los factores yo creo que al sistema educativo y a la administración pública y a la sociedad civil en general le hace falta mucha ciencia y lo hemos visto con el COVID cualquiera se ponía la vacuna antes de que estuviera publicada en todas las revistas de impacto aquí no se ponía la vacuna nadie porque sabemos que la ciencia hace una contribución fundamental y hace falta ciencia y hace falta ilusión espero que nunca perdáis el brillo en los ojos de trabajar con nuestros niños y nuestras niñas y os deseo muchos aciertos muchísimas gracias